Este es el chivo brincao, este es el chivo brincao en calles y callejones No más que por los cabritos, no más que por los cabritos y borregos cuartesones Un chivo pegó un reparo, un chivo pegó un reparo paseándose en la azotea Y el borrego le gritaba, el borrego le gritaba, aquí está quien te torea Corral de las pedras negras, corral de las pedras negras, donde se amasan los chivos Hay corazones ingratos, hay corazones ingratos y pechos adoloridos Un borrego cuatesón, un borrego cuatesón, le dijo a un chivo cornudo Corral de las cuatro esquinas, corral de las cuatro esquinas Donde hay chivos y chibones, los chivitos son cabritos, los chivitos son cabritos Y los grandes cabezones, un chivo pegó un reparo, un chivo pegó un reparo Y en el aire se detuvo, los que tienen, hay chives madre Hay chivos que tienen madre, pero este ni madre tuvo Este es el chivo brincao, este es el chivo brincao En calles y callejones, no más que por los cabritos, no más que por los cabritos Y borregos cuatesones, un chivo pegó un reparo, un chivo pegó un reparo Paseándose en la azotea, y el borrego le gritaba, y el borrego le gritaba Que esta gente dorea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!